Estaba mi alma triste Y cansada de vivir Le dio rienda suelta a mi queja sobre mi Clamé con amargura en la angustia de mi alma Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas Pa' que por muchos pueblos atravesé su edad Astiado de la vida y cansado regresé Mi Dios no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas Señor, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me cargó mi alma y quebranta mis huesos Por eso vengo a ti, perdóname Señor Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también puede entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me cargó mi alma y quebranta mis huesos Por eso vengo a ti, perdóname Señor Yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil El resto de mi vida Y pueda yo saber, también puede entender Que tú me has perdonado